Usted y yo tenemos algo en común. Yo creo que nos irritamos mutuamente. Pero a veces, a veces usted me produce cierta ternura. De hecho, hoy ha subido por segunda vez a esta tribuna a criminalizar una hormona. Ya no una ideología política, un partido. A criminalizar una hormona. Es la segunda vez que me dice que he hecho un alarde de testosterona. Mire, yo la verdad es que con la testosterona he tenido experiencias bastante placenteras. Yo no sé qué tipo de trauma tiene usted. Pero de lo que sí le puedo informar es de que disminuye con la edad. Usted lo habrá notado. Y aprovecho para preguntarle una cosa. Porque, claro, usted ya ha dicho lo que van a votar los españoles y dónde nos van a colocar cuando se convoquen elecciones. Yo no sé dónde nos van a colocar. Yo intuyo que a ustedes les van a echar. Pero estaría bien, ya que usted sabe tanto de los próximos resultados electorales, que nos diga si usted va a ser el candidato del Partido Socialista y si usted va a atrever a presentarse a las elecciones. Yo intuyo que no. Y no creo que sea un problema de testosterona, señor Sánchez. Muchas gracias. Gracias, señora Bascal.